Resolución de Banco de Preguntas de la Escuela Militar de Topografía del Ejército, MPI. Esto es lo que vamos a resolver, ¿entendido? Vamos con la primera parte, vamos a resolver el área de álgebra, expresiones algebraicas. A trabajar entonces, reducir el polinomio. En el examen va a entrar así, ¿no? Reducir el polinomio, reducir simplemente es juntar todos los términos que tengamos y de acuerdo a los signos sumar o restar. Al ataque, miramos aquí, es igual, miren las A's, marcamos A's, A, directo ya vamos a tratar de hacer otra A, y no hay más A's. Decimos, signos distintos es esta, signo del mayor positivo, 3 menos 1, 2A. Estamos reduciendo, a ver, lo más rápido yo voy a tratar de hacer, ¿ya? Ustedes sí me ganan mucho mejor en sus cuadernitos. Más B, más 2B, menos 3B. Fíjese, 1B más 2B, 3B, 3B, menos 3B, 0, se hace 0, anulo. 3B menos 3B, 0. Franco, esas cositas ya tienes que pulir. Vamos con el siguiente, C's, C's también, ¿no? 2C, negativo 2C, y positivo 2C, 0. El resultado es 2A. Vamos con el siguiente. El siguiente también dice reducir, el ejercicio 2. Reducir, también reducir. Pero, ¿qué vamos a reducir? Ahí está su expresión. Reducir, el polinomio, al ataque, es reducir, seduciendo, seduciendo, directo ya, vamos trabajando. A cuadrado, buscamos, A cuadrado, ¿dónde hay otro A cuadrado? Su término semejante, son términos semejantes. Otro A cuadrado, aquí está otro A cuadrado. Miramos sus signos. 15 positivo, aquí 1 es 15, aquí es A cuadrado con su coeficiente 1, 15 más 1, 16, 16 menos 8, 8, ¿no? 16 menos 8, 8. Signo del mayor, 16 positivo, 8A al cuadrado. Ya está. Ahora vamos con los ABs. AB, AB, AB. Miramos signos. Los tres términos que tienen AB, los tres términos semejantes son negativos. Diremos, signos iguales se suma. Mismo signo se anota. Mismo signo se anota. 6 más 5, 11, más 1, 12. 12 AD. 12 AD, Soledad, Sebastián, o Cristian, perdón. Ahora sí, con los independientes, se llaman términos independientes, aquellas, aquellas expresiones que no tienen la variable. Están solitos, números sueltos en pocas palabras. Signos distintos es esta, signo del mayor negativo. 31 menos 20, 11. Así, de esa forma vamos trabajando. Ya estás desuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Mire, dice, si A es 3, B es 4, C igual a un tercio y D igual a un medio, hallar el valor numérico. Este es el valor numérico. Tema de todos. Valor numérico, Colmil, MC, Anapol, Fatesipol, para todos. Ya, el valor numérico. Estamos repasando. Copio A, copio la expresión. Sí, A sobre C más B por D menos 2. Voy a reemplazar. Fíjese cuánto es su valor numérico, dice. A, A vale 3. 3. Sobre C, C vale un tercio. Sobre C, un tercio. Siempre la línea fraccionaria no tan bien notorio al medio del igual. Seguimos. Más, más. B, 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 4, 4, 4. Por D, ahí vamos a trabajar, 4, por D, 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 un medio. Por D, paréntesis. Un medio. O si ya, un medio, así. Alineamos siempre la línea fraccionaria principal. Miren, a ese nivel está. Seguimos. Menos 2. Menos 2. ¿Listo? Ahora sí, a trabajar. Miramos. Atiende a bien todos. Aquí tenemos una operación de operación oreja de mono. Operación extremos y medios. Multiplicando 3 por 3, 9. Medio. Debajo del 3 hay un 1. 1 por 1, 1 en el denominador. Pero 1 en el denominador se sobreentiende. Ya no escribo. Más, más. Aquí podemos simplificar. Como es una multiplicación, simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Este 4 voy a anotar mejor. Mitad de 4, 2. Ahí está. Mitad de 4, 2. Sacaremos 2, su mitad. Entonces, ¿qué queda? Multipliquemos 2 por 1, 2. Abajo del 1 hemos indicado que se sobreentiende. Queda, ahí no más. Y copiamos menos 2. ¿Cuánto había sido el valor numérico que parecía monstruoso? Miren, solamente que 2 positivo con 2 negativo, 0. El resultado es 9. Listo, desuelto el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4. La superficie, ejercicio 4. La superficie de un campo rectangular es P por M cuadrado. Esta es la unidad. El largo mide 14 metros. Expresar el ancho. Bien, vamos a dibujar lo que es la superficie, el área rectangular. ¿Conocen lo que es un rectángulo? Un rectángulo es el que tiene forma de pisada, ¿no? La forma de pisar. Aquí va a estar nuestra forma rectangular. Pero, profesor, no es rectángulo. Está tomando el pelo. Ahí está. Ahora es rectángulo. Ahí está para trabajar la solución. Este es el rectangular. Medidas, lo pondremos las medidas. Ana Paul, participó, dan a tener cuidado. Así de este tipo también entra. Igual, poquito más que para el resto. La superficie de un campo rectangular, su área o superficie. El área de todo este campo rectangular es P, M cuadrado, P. El largo mide 14 metros. Largo, 14 metros. Largo, 14 metros. O ni siquiera es necesario que pongan largo, ¿no? Para no confundir con el ancho y área. 14 largo, 14 metros. ¿Listo? Expresar el ancho. Me pide este ancho. Como es altura, bautizaremos Y. Eso es lo que me pide. ¿Comprendido? Recuerden siempre que el área de un rectángulo es fórmula. El área de un rectángulo es igual a largo por el ancho. O base por altura, largo por el ancho. Por el ancho. Escribiré. O base por altura. Igual, no hay problema. Base por altura. También. Base o largo. Base por el ancho. Entonces, con eso, Toledo y Franco, vamos razonando en sus cuadernitos. Gánenme. Base por el... Ah, por altura hemos dicho, ¿no? Por altura. Entonces, es lo mismo, Pedro, ¿ya? Base por altura. No es sobre 2, cuidado. Sobre 2, ¿qué le metan? Sobre 2 sería para el triángulo, mitad. Ahora, miren. La base, 14. Pero el área es P metros cuadrados. Eso vale el área. La base, el largo, 14 metros. 14 metros. Por la altura o ancho, no tiene. Le pondremos, a Y le hemos bautizado, ahí está, Y. Listo. Expresar el ancho. Un despejito. Quiero Y. Me pide expresar Y, este ancho. Ancho le hemos bautizado Y. Entonces, lo que hacemos es, este 14 que multiplica al otro miembro, a dividir. ¿Ve? Ve que facilito, ¿no? P es una unidad cualquiera para confundir. P, M cuadrado sobre 14 metros. Ese va a ser el valor del ancho. Se puede simplificar algunas cositas. Cuadrado con metro. Se simplifica. Volteando. Y ya tenemos el resultado. Y es igual. Y, el ancho es igual. P metros sobre 14. P sobre 14 metros. Ya está. Esa es la respuesta. ¿Entendido? La respuesta. Listo. Miren, como que quiere confundir. Pero no, ustedes no se van a dejar engañar. Son lo máximo. Son unas fieras. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Este es el ancho. Ya está. Partimos siempre de la fórmula. Ejercicio 5. Ejercicio 5. Banco de preguntas. Escuela militar de topografía. Vamos dando lectura. Dice, si A es igual a 2, B igual a 3, sumar las siguientes expresiones y hallar su valor numérico. Tenemos esta expresión. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sería lo más sencillo antes de estar reemplazando? Como tampoco no son muy complicados los valores de A y B, puedo reemplazar directo, ¿no? Ya tengo esa posibilidad. O si no, deduciendo términos semejantes, también pudiera aprovechar. Pero vamos trabajando y de una vez cambiamos el valor numérico para que solo se vuelvan números y es más fácil de trabajar. Igual. Mire, igual. 3 queda sobre 4. Pero A, A voy a poner paréntesis. Voy a cambiar. ¿A cuánto vale? 2. 2. Cambiamos al cuadrado. Ahí está. A cuadrado. Sobre 3 cuartos. Ahí está. 3 cuartos. Adelantense ustedes. Ya han visto el método. Cómo se trabaja. Cambio nomás. 2. Copio aquí. B. Abro paréntesis para B. B vale 3. 3. Pero al cuadrado. 2 sobre 3. Eso... Dice... Este punto y coma significa que voy a seducir, ¿no? Dice sumar, sumar, sumar significa juntar, sumar, juntar, unir, respetando signos. Eso significa sumar. Miren, sin el punto y coma ya voy a copiar porque voy a juntar, voy a sumar 1, 2, 3 términos. Voy a sumar 3 polinomios. Ya, 3 polinomios. Pues respeto su signo. Menos 1. Abro paréntesis A. A vale 2. Cierro paréntesis B. B vale 3. Sobre 3. Más 1 sobre 9. Pero B, abro paréntesis, B vale 3 al cuadrado. Otro, miren punto y coma, otro polinomio. ¿Qué signo tiene más? Se sobreentiende que tiene más. Un sexto. Un sexto. Un sexto. A, A vale 2. B, B vale 3. Menos B, B vale 3. Pero miren, si ponen así, estaría bien, ¿no? María bien. Pero mejor pónganle para no confundirse con los signos entre paréntesis de 3 al cuadrado. Ya está. Ahora es una simple operación, valor numérico que facilite el valor numérico. 2. 2. A trabajar. 2 al cuadrado. Miren, miren, ya voy a desarrollar un poco directo. 2 al cuadrado es 4. Como el 3 está multiplicando con 4, 4 con 4 puedo simplificar. 4 con 4. Y me va a quedar solo 3. Franco, eso ya tienes que ver. Más. Aquí. 3 al cuadrado es 9. 9. Ya, entonces, pero este 3, este cuadradito con este 3 puedo simplificar. Y solo me queda 2 por 3, 6. Pero, profe, ¿qué pasó? ¿Por qué está haciendo eso? Miren, porque 2, 3 al cuadrado significa que este 3 se está multiplicando otra vez. Así. 3. Y como es multiplicación, 3 con 3 puede eliminar. 2 por 3, 6. ¿Comprendido? Eso significa cuadrado, por si acaso. A pesar que saben, pero no está de más recordarles. Menos. Menos. Mire aquí. No hay potencia nada. Multiplicamos directo. Simplificamos. 3 con 3. Se va. Y 1 por 2, 2. Seguimos. 3 al cuadrado es 9. Con este 9 simplificamos. Solo queda 1 más 1. Pero, profe, ha dicho que 1 se sobreentiende. 1 se escribe cuando está en el numerador. Cuando está en el denominador, se sobreentiende. Más. 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 Miramos. Tenemos multiplicación. 2 por 3, 6. Con este 6 de abajo, se simplifica. ¿Qué me queda? Otro 1. Otro 1. Menos. 3 al cuadrado, 9. ¿Ve? Qué fácil. Facilito. Chiquilladas, muchachos. Chiquilladas. 3 más 6. También tienen que ser unos tigres aquí. 3 más 6, 9. Positivo. Y con 9 negativo, 0. 9. Menos 9, 0. Otro. Menos 2 hay aquí. Miren. 1 más 1, 2. Menos 2, 0. El valor numérico de esa expresión había sido 0. ¿Comprendido? Sebastián. Estamos entendiendo. Cristian. ¿Sí? Franco. Un poco más directo, Franco. Estamos bien, ¿no? Soledad. Vamos con el siguiente. Valor numérico. Ejercicio 6. Banco de preguntas. MT. Mire. Reducir el polinomio. Este polinomio es monstruoso. Reducimos términos semejantes. Ya me está diciendo. Ya me está ayudando. Igual. Buscamos. Empezamos a reducir. Miren. AX a la más 1. Buscaremos. Busco. A elevado a X más 1. Aquí hay A elevado a X más 1. Otrito más. No hay más. Miro sus signos. Signos distintos es esta. Signos del número mayor. No hay mayor. Entonces, A positivo con el menos 5A se va a eliminar. Ya no hay esa expresión. Pasemos al siguiente. B. 3BX más 2. Otro X. BX más 2. Aquí está. BX más 2. Otro. Mire. Aquí. Menos BX más 2. No hay X más 2. Ahora, coeficientes. Este es el único positivo. 4. 4 positivo. Los dos negativos. Miren. Signos distintos es esta. Digo, signos iguales se suman y mismo signo se anota. Sería menos el resultado. 3 más 1 es 4. Menos 4 más 4. También es 0. ¿No? 4. Menos 3 es 1. Menos 1 es 0. Ya no hay esa expresión. Vamos con el siguiente. Siguiente. 8X. 8CX elevado a X más 3. Aquí está. C elevado a X más 3. Y C elevado a X más 3. Signos iguales. Miren. Aquí es positivo. 1. Un C elevado a X más 3. Más 7. 8. Menos 8. 0. 0. 0. Y solo que me queda. Ahora vamos con los independientes. Signos igualitos se suman. ¿Ven? Los independientes. ¿Han visto la reducción? Qué facilito se ha trabajado. Es igualito. Igual. Menos 50. Menos 65. Signos iguales sumo. Mismo signo anoto. 50 más 65. 115. Lo van a ayudar a sumar. Más 90. 10. ¿Cuántito va a ser? Menos 25. Gracias señorita. Ahí está. Resuelto. Sí. Chévere, ¿no? Chévere, muchachones. Así de esa manera debemos trabajar. Ahora vamos con el ejercicio 7. 7. Así da ganas trabajar pues, muchachos. Tienen que participar. Vamos, Franco. Estarás agarrando el hilo, Franco. Vamos, vamos. Voy a mover aquí ya. Se va a venir para que no ocupe mucho espacio. Ahí está. Somos unos capos, señores. Vamos con el ejercicio 7. 7, 7. Ejercicio 7. Ejercicio 7. Dice, si A es igual a 3, B igual a 4, D igual a un medio, N igual a un cuarto, hallar el valor numérico de. D, mire ahí está la expresión para hallar el valor numérico. Copiamos. Siempre con mucha serenidad y paciencia. Igual, vamos reemplazando los valores numéricos. Aquí, ¿qué puedo hacer antes de desemplazar? Aplicaremos en esta operación lo que es la propiedad de los radicales. Y en esta no voy a poder hacer nada. Aquí tampoco. Directamente desemplazamos. Mire aquí. A la vez, emplazo y empiezo a trabajar. Anoto 2. 2. Esta raíz cuadrada voy a distribuir a A cuadrado y a B cuadrado. Raíz cuadrada de A. A vale 3. Pero A dice al cuadrado, 3 cuadrado. Ahí está. Por B. Otra raíz. Estoy separando las raíces. Raíz cuadrada de B. B vale 4. Pero B está al cuadrado. Así. Sobre. Sobre. Anotemos. Sobre. Ya estamos llegando a los últimos días de los virtuales. Noche. Así que aprovechen en ingresar todo lo que pueda. Más. 3. 3. Aquí no puedo distribuir. Cuidado. Raíz de 2. Más. Raíz cuadrada de D cuadrado. No se puede. Negativo el mismo. Solo en la multiplicación y división se distribuye la raíz. Entonces queda ahí nomás. Si no se puede distribuir. Raíz cuadrada de. 2. Más. D. D de duende. 1 medio. Ah caray. Y ahora. 1 medio. 1 medio. Voy a. Escribir. 1 medio. Entonces el 2 voy a borrar. Para tratar de uniformar siempre. Ustedes no me escriben así. Eso no sirve. 1 medio tienen que escribir así. 1. 1 medio. Así. ¿Entendido? Así tienen que escribir. 1 medio. Ahora. Muy pegado he escrito. Puedes darles el ejemplo. No escriben. Por typeo. Por comodidad de typeo hacen así. Entonces es. 2. Más. 1 medio. 1. 1 medio. Listo. Ya está. Sobre 4. Sobre 4. Aceleren los que. Los que ya tienen base. Menos. Más rectito tienen que hacer. A. A vale 3. Por raíz cuadrada de n. N vale 1 cuarto. 1. Cuarto. Ese es el reemplazar con mucho cuidado. Después es facilito nomás. Todo facilito. Ahí está. Vamos con el trabajo señores. Miren. Al separar. Índice cuadrado con exponente se va. Aquí lo mismo. Índice cuadrado con exponente se va. ¿Qué me queda? Cuidado. Díganme. Queda profe. 2, 3, 4. Sobre 3. No. Negativo el mismo. Es una multiplicación lo que queda. No me queda eso. Lo que me queda es. 2. Paréntesis. Cuando ya no hay raíz. Por 3. Y por 4. Sobre 3. Más. Más. 3 queda. Raíz cuadrada de. Mire. Operación caracolcito. Aquí en esta operación auxiliar les explicaré. 2 más 1 medio. ¿Cómo sumamos? ¿Cómo voy a sumar? Miren. 2 por 1. Se sobreentiende que hay 1. Es 2. Es 2. Ahora mire. 2 por el frente. Por 2. 4. Más 1. 5. ¿Están? 5 medios. Branco. 2 por 2. 4. Más 1. 5. 5 medios. ¿Se puede simplificar algo? No. No. Entonces este queda nomás en 5 medios. Ya. 5 medios. Ah. Pero algo me ha olvidado. Su cuadrado. No puedo hacer eso todavía. ¿No? Miren. El cuadrado me ha olvidado aquí. En Taipear. Van a tener mucho cuidado siempre. Otra vez voy a aumentar. Uy. Ya se nos ha escapado. Raíz cuadrada de. Raíz cuadrada de. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Más. 2. Más. 2. 2. Entonces, ¿cómo va a quedar? Solamente va a quedar primero 2 más 1 al cuadrado, 1 sobre 2 al cuadrado, 4. Un cuarto va a quedar. Un cuarto. La raicita hasta ahí va a llegar y va a ser sobre 4. Sobre 4. Seguimos trabajando sobre 4. Ah, ¿no quiere escribir? Ahí está. Menos. Aquí tenemos la raicita y digo 3 por raíz cuadrada de 1 es 1 no más. ¿O alguien lo niega? No, no, nadie, ¿no ve? Puedo sacar la raíz cuadrada a los dos. Pero abrimos paréntesis. Raíz cuadrada de 1, 1. Sobre raíz cuadrada de 4, 2. Ya está. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 4, 2. ¿Qué tal? Bonito, chévere está quedando muchachones. Seguimos. Concéntrense aquí en la primera expresión. 3 con 3. Simplifico porque es multiplicación. Y queda 2 por 4, 8. Nada más que 8. Aquí no puedo, no puedo. Anotamos nomás. Más 3. Saíz cuadrada de, saíz cuadrada de, operación, operación mariposita. Miren, aquí voy a recrear. Más 2, más 1, cuarto. Caracolcito. Operación caracolcito. 4 por 1, 4. Denominador. Digo, 4 por 2, 8. Más 1, 9. 9 cuartos. 4 por 2, 8. Más 1, 9 cuartos. Dentro de la raíz, 9 cuartos. Eso es el trabajo. Sobre, este todavía va a seguir con la línea fraccionaria 4. Menos, 3 por 1 es 3, multiplico. 3 sobre 2. Ya está. Bonito está quedando nuestro ejercicio, señores. Sé que te chévere. Son unas fieras, unos capos. Seguiremos. Ahora sigo. 8, no pasa nada, no puedo simplificar. Copio lo que queda. No se van a estar deteniendo ustedes. Más. 3 queda nomás también 3. La raíz cuadrada. Mire, la raíz cuadrada lo que vamos a hacer. Este 3 un poquitín. El signo voy a bajar un poquito más, ¿ya? Más. Aquí abajito va a estar el signo. Más. Mire, 3 queda. 3 queda. Incluso más abajo tiene que estar el signo. 3 queda arriba. 3. Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 entre paréntesis. 3. Sobre. Raíz cuadrada de 4. 2. La línea fraccionaria no se olvida. Ya, ahí está la línea fraccionaria. No es donde sea. Ahí está la línea fraccionaria. Al anotar donde sea es donde se pierden ustedes, donde se quieren confundirse. Ya, no es donde sea. Entonces, ¿dónde he dicho que voy a dibujar? Aquí. Aquí. Otra vez. Sás. Ahí está. Pero más rectito. Esa es la línea fraccionaria principal de arriba. Sobre 4. El 8 no tiene que estar ahí, entonces. El 8 tiene que estar por ahí, más o menos. Y el signo más, siempre ordenado. No es como sea. Siempre al nivel de la línea fraccionaria principal. Menos 3 medios. Ahí se ordena. Ese es el orden. Tiene que alinear. Y el signo igual, tiene que estar igual con la línea fraccionaria principal. Siempre. Esa es la forma para no confundirse. Tenemos operaciones. Miramos. Aquí tengo una multiplicación. Y después extremos y medios. A la vez. Debajo, miren, así va completo. Debajo del 4 se sobreentiende que hay un 1. Entonces, trabajemos extremos y medios. 8, queda nomás el 8. Ahora miren. 3 por 3 es 9. 9 por 1. 9 por 1. 9. 3 por 3 es 9. Y por 1. 9. 9 anoto arriba. Sobre. Medios. Medios, medios. 2 por 4. 8. Entonces, anotemos el 8 aquí abajo. Y el más al nivel de la línea fraccionaria. Menos. 3 medios. Uy, este ejercicio estaba bueno. Así. ¿Comprendido? Ahora recordemos el mínimo común múltiplo. Cuidado. 8 con 8, profe. No se puede. Porque hay signos que separan cada expresión. El mínimo común múltiplo de los tres términos es 2. 2. Entonces, línea fraccionaria principal. Y anotemos. El mínimo común es 8. 8 divide al 2. 8. Cuando no hay para dividir, directo multiplica. 8 por 8. 64. Más. 8 dividido entre 8 es 1. Por 9. 9. Menos. 8 entre 2 es 4. Por 3. 12. Así. Vamos a continuar por aquí, ¿ya? Por ahí continuaremos. Igual. 64 más 9 menos 12. Por favor, maquinistas. 64 por, digo, más. 64 más 9. 64 más 9. 61. Eso, gracias. 61. Entonces, el resultado es 61 sobre 8. 61 octavos. Ahí sí es la respuesta. No se puede nada más. Aquí nomás la anotaremos. 61 octavos. Queda ahí nomás. Ya está, se suelta. Ahí hemos recordado, en este ejercicio hemos recordado la suma de, la operación de radicales. Distribución de raíces. Potencia. Operación de 2, de 2 fracciones. Operación caracolcito. Extremos y medios. Y mínimo comunes. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. 8. Saque capturita. Ahora sí, saque capturita. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, unas de pasadita aquí. Unas de pasada. Miren, José Manuel y compañía. Fíjese, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hemos hecho? Sí. A. Aquí están los valores numéricos. A, B, C. Y esta es la expresión con raíz. Este es paréntesis entre corchetito. A vale 1, más C vale 3, medios, más raíz cuadrada 6, 6 está ahí, N vale 2 tercios, sobre 2, dividido C, C vale 3, más D, 4. Raíz cuadrada, raíz cuadrada de P, dice, ¿no? Por, ¿dónde está un P? Entonces, P vale un 4. 1 más 3 es 4, ahí está, raíz cuadrada de 4, sobre 2. Terceras de 3, 1, terceras de 6, 2. Y 2 por 2, 4, raíz cuadrada de 4, sobre 2 también. 3 más 4, 7. Raíz cuadrada de 1 es 1, y raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 4, 2, sobre 2. Raíz cuadrada de 4, 2, sobre 2. 7 por 1, 7, sobre 2. Simplificando, 2 con 2 queda 1, más 2 con 2 queda 1, y 7 medios, era la división, convertimos en multiplicación y se invierte. 2 arriba, 7 abajo, 2, 7. 1 más 1, 2, por 2, 4, sobre 7. Ese es el ejercicio entonces. Quedamos ahí, quedamos, quedamos ahí jóvenes con álgebra. Se van a sacar fotito, ya no se vayan, se sacan foto. Para continuar. Gracias por ver el video.